Este es un mensaje para los socios indecisos. Esta temporada tenemos un nuevo entrenador, nuevos jugadores y, sobre todo, ilusión renovada para hacer una buena campaña. Hemos empezado bien, pero necesitamos tu ayuda. Ven a NoconCosta. ¡Atención a NoconCosta! ¡Atención a NoconCosta! ¡La combinación de Celso de Arqueo con el TampoCosta! ¡Atención a NoconCosta! ¡Rebote de la TampoCosta! ¡La vez que fue dentro! ¡Atención a NoconCosta! ¡Atención a NoconCosta! CC por Antarctica Films Argentina